¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estén y a la hora que estén escuchando este precioso podcast de Sirius Game Talk de sus amigos de aquí Clack, que le estamos llevando en esta ocasión directo hasta sus oídos, hasta sus canales auditivos, ¿Y por qué? Porque pues nos da mucho gusto entrarle a los temas de actualidad, a los temas fuertes del videojuego, de esta hermosa industria que tanto nos gusta, y abrirlos, checarlos, desmenuzarlos, revisarlos punto por punto, porque tú puedes ver una noticia, tú puedes ver una nota y puedes ver los hechos, pero a veces te hace falta un poco más de contexto, que te lo hablen con más visión del fandom, con más visión de la empresa, con más visión de todas las personas más involucradas, para que no solo sepas lo que pasó, sino también sepas que hay detrás de lo que está pasando, y en este caso, vamos a tratar un tema muy interesante, que quiero que le pongamos bien, 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 bien atención, porque esto se va a poner sabroso y bonito, ya verán, pero vamos a presentarnos primero, desde República Dominicana, y haciendo un excelente labor con nosotros en Geek Lag, está Indira. Hola, ¿cómo están? Indira por acá. Y de este lado, como ya me escucharon un rato, yo soy Paul, Paul Jagger, y vamos a darle a un tema sabrosito, a un tema que podría ponernos una muy buena sonrisa, después de lo que hemos visto en los otros temas, lo que nos puede dejar una muy buena sonrisa en nuestros labios de jugadores, porque vamos a hablar de NVIDIA, y precisa o específicamente de su servicio GeForce Now. ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¿Qué alrededor? ¿Cómo se ha movido? Todo este tipo de cuestiones que muchos pueden tener dudas, porque he visto dudas en redes sociales de qué está pasando, de por qué mi computadora sí puede, por qué la mía no puede, qué está ofreciendo, etc. Vamos a empezar a ver un poquito este universo que está presentando la empresa, y yo quiero que Indy nos ayude a introducirnos, diciéndonos así, básico, rápido, puro y duro, ¿Qué diablos es GeForce Now, Indy? ¿Quién es NVIDIA como para aventarme un servicio como este? ¿Qué puedes decirnos al respecto? Bueno, simplemente NVIDIA se puede definir como un servicio de Cloud Game, o una plataforma de Cloud Game, a través del cual tú vas a jugar los juegos que hayas adquirido independientemente de la plataforma, en un hardware que tenga acceso al servicio de NVIDIA. ¿Qué te puedo decir? Me dices que ¿Quién es NVIDIA? Bueno, NVIDIA se puede considerar como la más grande empresa creadora de gráficas para PC, desde 1929, que fue que comenzó con la línea famosa ahora, que es la GeForce, con la GeForce 256, ahora estamos en la GeForce 16. Vámonos. Entonces, se está hablando de una compañía que es un monstruo en la industria del juego, que es pionera en el mundo del juego en cuanto a software, en cuanto a hardware del juego. O sea, tenemos tenemos una empresa que se dedica a entregar hardware de calidad al usuario, tenemos una empresa que ha trabajado muy bien como para que los grandes marcas, este, que siempre han sido las grandes marcas, digamos, tenemos ahí a Intel, ¿no? Que siempre está esta guerra, entre que si hay buenas... AMD, GeForce NVIDIA, pero hay jugadores que van a su lado, ese otro, pero realmente la gran ganadora, la gran innovadora, siempre ha sido NVIDIA. Y justo esta palabra quiero que retomemos y acabas de decir, innovadora, porque así han estado calificando al servicio de GeForce Now. ¿Qué es este servicio, NVIDIA? ¿Qué está pasando? Dime. Sí, NVIDIA anunció que iba a entrar al mercado del streaming en el 2017, y desde el 2017 ha estado elaborando su plataforma, se entró en beta, y ya se ha puesto en venta o en acceso, mejor dicho. Se ha comenzado primero en Estados Unidos, en Europa, pero se planea seguir ampliando a Rusia, Corea, Japón y otros países que hayan quedado fuera. Bueno, ¿qué te puedo decir del servicio? Bueno, creo que te lo había dicho antes, es la mejor versión de streaming para juegos. Realmente se le ha adelantado a Gov, a Grow Games, que tenía desde hace muchos años esa misma visión, pero por alguna razón, quizás porque es una empresa pequeña, es una empresa independiente, ¿no? No tuvo todas las oportunidades para lanzar el sistema. NVIDIA contactó, me imagino, a sus asociados para que participaran en la beta, y grandes empresas de juegos participaron en la misma para darle la seguridad de que la plataforma era estable y que era viable. Y ya ha salido. Y lo que hizo NVIDIA fue decir, bueno, yo entiendo que la arquitectura de nuestras tarjetas de video es muy buena, nuestra tecnología es excelente, por eso los precios son tan caros, porque siempre están a la vanguardia. Pero, ¿cómo podemos hacer que los jugadores tengan acceso a estos juegos sin tener que invertir en nosotros de esta manera? Y que sea lo más abierto posible. Y entonces idearon el GeForce Now. Su premisa, poder seguir siendo parte del mercado del juego, que son 1.2 billones de jugadores que existen, pero entendiendo que de esos 1.2 billones de jugadores no todos pueden hacer inversiones para mantenerse al día con el juego. La verdad es que la idea en sí suena bien, suena jugosa, suena padre, no nada más para ellos mismos, sino para los jugadores que están recibiendo esta vorágine de juegos tipo Netflix, de puedo agarrar aquí y seleccionar algo y jugarlo. Ahora, hay algo que también se me hace muy interesante, que, digo, aparte, y ya hablaremos quizá un poquitito de Stadia cuando estemos en ese punto, he visto que tienen una versión gratis y una versión de paga, ¿no? Y que se basa realmente en los servidores y en cómo puedes acceder a ellos y a los juegos y cuánto tiempo tienes, etc. Pero el hecho de que ya estén ofreciendo una parte como gratis para casi, casi, pruébame y ve que soy genial para que me compres porque no soy nada caro. O sea, el servicio no es nada caro. Es, no sé, acá estamos viendo una gran implementación de un sistema que de verdad sea atractivo para las personas que lo quieren ocupar y que la gente se siente contenta de poder tener algo así a la mano, porque está a la mano, ¿sabes? No, claro. O sea, tú tienes ya el equipo para jugar. Ellos te ofrecen actualmente dos opciones, que es la opción gratuita, pero la opción gratuita tiene la limitante de que solamente puedes tener una sesión de una hora por juego. Una hora quiere decir una hora salgo o una hora salgo y te limita porque pocas personas juegan tan poco tiempo, pero la opción de pago que ellos le llaman la opción de los fundadores tiene un costo por este de cinco dólares más todos los beneficios que eso tiene, que es que tu sesión de juego se abre hasta seis horas, pero también te dan tres meses gratis. O sea, ellos están tratando de hacerlo lo más atractivo. Atractivo, accesible. Si tú lo comparas, por ejemplo, con Stadia o Stadia, son 10 dólares al mes, pero tú también necesitas un bundle, un aparato para poder acceder al... Entonces no resulta tan atractivo, además de todos los problemas que han venido. No, la gente de por sí con Stadia se queja mucho de la falta de juegos, de esta también, como lo dices, ¿no? O sea, decían, no vamos a tener nada, solo conéctate y juega y de repente... Ah, aquí está el control, ¿eh? Este... Bueno, sí. Lo bueno de Now es que realmente no hay falta de juegos porque te va a limitar el catálogo de juegos que tú hayas adquirido porque tú lo que necesitas es tener el derecho a una licencia. No importa la tienda digital a la que hayas comprado. Y ellos van a tener o intentan tener unos mil títulos y seguir agregando. Ellos están en negociación con varias de los desarrolladores para poder mantener el catálogo. Y que siga siendo atractivo para los jugadores. Sí, claro. Porque finalmente para eso fueron o para eso están contratando, para jugar. Entonces necesitas tener una biblioteca de calidad, una estabilidad correcta. Digo, que sea culpa de los servidores, no es culpa de la persona que está navegando con un modem de 56, ¿no? Este... Pero sí poder... Más bien poder mantener la infraestructura y mantener la biblioteca, ya son piedras angulares. Y si todavía me arrojas meses gratis y me pones un precio de risa, porque creo que hasta Netflix ya está más caro al mes. Sí, mucho más caro. Yo considero que estamos ante una idea que se está ejecutando de una manera bastante buena. O sea, es correcto. Y la universalidad del servicio. Tú necesitas una laptop o desktop que corra en Windows. Tú necesitas un Android. No te... Solamente necesitas que el Android tenga por lo menos 2 GB de RAM. Y que sea Android 5.0 o más, ¿no? Más móvil. Un Android. Te soporta cualquier tipo de gamepad. Te soporta el control de Steam, el control de la PlayStation. Sí, porque él le actualiza sus controladores para que tú puedas meter el que tú quieras, por lo que yo entiendo, ¿no? Exacto. También trabaja con los controles de otras compañías de juegos como Razer, Shield, SteelSeries. Realmente, si te pones a ver, ellos pensaron muy bien en su negocio. Y han ido cerrando el círculo para que se les escape lo menos posible. Sí, sí, tienen... Como que es una idea que no nada más aventaron porque era buena idea, sino que de verdad se pusieron a pensar cuáles eran los huecos y los empezaron a tapar antes de que se los dijeran, ¿no? Sí, totalmente. Se nota que han trabajado en la industria los dos años. Han visto y escuchado, pero demasiado bien. ¿Y qué significa esto en el sentido de la gente? Porque la gente no nada más ahora tiene el acceso a una gran plataforma, bueno, más bien a una gran biblioteca de juegos, sino que la accesibilidad es bestia. O sea, el hecho de que lo puedas usar como le estábamos diciendo ahorita con Android, con PC, con... O sea, tiene mucha variabilidad. Para la gente que le gusta hacer streaming, pues si tienes un internet que te aguante todo y una computadora que lo haga, pues ya la hiciste. O sea, no necesitas más porque el juego se está procesando en la nube y eso está fantástico porque ya no estás comiendo tu RAM. O sea, tiene demasiadas ventajas con muy pocas cosas negativas, si no es que no encontramos ahorita ninguna. De tal manera que hasta te dan ganas de ir a probarlo y eso que no lo necesitas, ¿no? Sí, realmente el negativo por buscar negativo sería el internet, porque la conexión sí debe de ser una buena conexión. Fuerte, sí. Quizás en otros países sea más factible, pero por ejemplo en países latinoamericanos creo que no es tan habitual tener grandes velocidades. Por ejemplo, se necesitan 15 megas para poder tener una resolución de 720p y 30 fps y mínimo de 25 megas para tener una resolución de 1080p y 60 fps. Esa sería la limitante, la velocidad del internet. Sí, claro. Y vaya, digo, yo entiendo que lo digas en forma de Latinoamérica porque no todos tienen el acceso tal cual a una plataforma así. Por ejemplo, para que yo me sintiera bien haciendo streaming, haciendo todas las actividades que se hacen con Geek Lag, yo quise asegurarme, dije, ¿sabes qué? Pues dame 80 mbps para que yo sepa que la estabilidad me va a quedar y hasta sobrada, ¿no? Y afortunadamente sí hay planes que te lo dejan, digamos, en unos 30 dólares y entonces ya no te sientes tan mal, ¿sabes? No es algo que te duela tanto, pero entiendo que también hay países en los cuales la accesibilidad no es tan sencilla. O tienen muchas variaciones o muchas caídas en sus servicios y ahí es donde Geek Force, que no estoy diciendo que ellos estén mal, estoy diciendo que la bronca es quien está recibiendo el servicio puede tener un problema porque su descarga, su subida no son los estables que lo necesitan, ¿sabes? Exacto. Y ellos hasta eso tomaron cuenta porque si te das cuenta de la forma en que están distribuyendo el servicio, primero en Europa, en Estados Unidos, Japón, Corea, son lugares donde el internet es universal, por decirlo así, accesible y las velocidades son bastante altas. O la infraestructura existe de que la velocidad es altas. Ya en los demás países se va limitando un poco, pero imagino que va a venir a Latinoamérica, en Latinoamérica hay países que tienen velocidades muy buenas, que pueden dar cabida al servicio. Sí, no, y eso es hermoso porque ya nada más te queda, por ejemplo, si estás como nosotros en Latinoamérica, mi estimado escucha, ya nada más es cosa de prepararte, ¿sabes? Ya nada más es cosa de saber que cumples con los requerimientos mínimos, que la verdad son muy mínimos considerando los monstruos de PCs que tienes que tener para jugar lo más nuevo. Sí, o sea, ya no es tan sencillo como si te compraste una computadora hace, no sé, cinco o seis años y ahorita quieres jugar Dauntless al full, o sea, ya no vas a poder, pero esta plataforma te da la posibilidad. No te preocupes, yo me armo esta parte de poder correr un juego pesado y tú ya nada más recibe, no hay problema. Y gracias a eso pues puedes tener este servicio y ya nada más es cosa de que tú estés listo, de que cubras esos pequeños requerimientos, de que hagas un pago casi de risa porque, pues para todo lo que es. Bueno, realmente, sí, 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 es un chiste. El punto negativo, la sombra que existe sobre el servicio son los juegos. no tanto porque el catálogo no sea inmenso como yo te decía, el catálogo se va a limitar en base a las licencias que tú tienes sino exactamente en eso, en las licencias de los juegos de qué forma NVIDIA se asocia con los con los developers para que ellos le permitan seguir permitiendo que el juego se juegue a través de Now que fue lo que pasó por ejemplo hace poco con la salida de los servicios supuestamente, las personas se sorprendieron, supuestamente lo que explicó NVIDIA fue un malentendido porque Activision Blizzard permitió que los juegos estuvieran durante todo el desarrollo y todo el proceso del beta pero no les había dado permiso supuestamente para que salieran cuando el servicio se pusiera en venta y ellos están en negociaciones muchas personas que una vez están atacando a Activision Blizzard porque ya saben que es el malo de la película de los últimos tiempos pero creo que ellos sí, claro está si han de poder obtener algún beneficio pues lo van a intentar obtener pero creo que la parte viene porque necesitan proteger su producto necesitan proteger su licencia necesitan ver si el servicio que NVIDIA está dando no violenta sus eulas también que no violente su seguridad o la de sus jugadores y todo eso se está negociando me imagino que otros developers también van a entrar en la mesa de negociación con NVIDIA para que los juegos aparezcan ahí como son Rockstar Square Enix hay un grupo de developers que no están dentro y que lo que están esperando es ver que esa parte del servicio se delimite mejor todos deben de estar pensando en que NVIDIA ha creado la plataforma perfecta para convertirse en el iTunes o en el Netflix de los juegos y superando a alguien tan grande como Google sí para que veas sí, así o sí y además tú lo decías quizá no tengamos los grandes títulos pero tener Play Tales, Innocence tener Dead by Daylight incluso Cuphead lo tienen por ahí para los grandes y viejos jugadores de la estrategia está Trópico 6 que si han jugado juegos de estrategia del estilo Trópico sí les va a voltear toda la cara porque yo intenté jugar Trópico 4 creo alguna vez y dije Dios mío está muy pesado esto tiene Dauntless que bueno quien no tiene Dauntless hoy en día pero sí tiene varios juegos Saints Row 4 yo no no tengo ningún juego de Epic no voy a no voy a ahondar en eso yo sí tengo lo que no voy a decir ah no sé no pero también también tiene por ahí Kingdom Come Deliverance que puedes sumergirte en ese juego y salir cuando tengas 40 años sin problema maravilloso y por ahí anda también este Wolfenstein Youngblood que seguro quieres jugarlo mucho porque el servicio la plataforma la plataforma que se está ofreciendo es muy buena muy muy buena en verdad y realmente es como que ese pedacito no esa ese todo se centra en la palabra licencia porque teníamos que recordar que ya nosotros no somos dueños de juegos somos dueños de una licencia que se nos permite para jugar dentro de una plataforma o dentro de un ambiente ya sea consola computadora etcétera y con otro cierto tipo de limitantes entonces en este mercado todas estas empresas lo que están viendo cómo protegen sus licencias cómo protegen su ip es lo que yo sé que están realmente trabajando la parte legal de cómo manejarlo porque realmente esto te ponen a ver es beneficioso también para los para los developers porque muchísimas personas que no pueden estar al día modificando una computadora adquiriendo una computadora de juegos pueden ahora adquirir los juegos que quieren porque todo el procesamiento va a ser fuera de su equipo y para yo poder jugar ese juego en Nvidia GeForce Now yo necesito ser dueño legal de esa licencia sí claro pero como tú lo dijiste ese es el último obstáculo y con todo lo que están dando ni siquiera se siente como un obstáculo ya nada más es como estoy aquí a la espera cuando lo logres cuando lo logres híjole yo me voy por esos tres meses gratis yo me voy por todo por todo por todo porque la verdad es un servicio que ha tenido una excelente aceptación por lo bien que se está produciendo y bueno ya exploramos un poco qué es esto cómo está funcionando cómo incluso está haciendo mejor las cosas que el mismísimo Google con Stadia y qué 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 le ves a esto en un futuro o sea imaginemos que logra las licencias fuertes imaginemos que Ubisoft firma imaginemos que no sé Blizzard no va a firmar nunca tiene su plataforma pero imaginemos que grandes compañías firman que grandes developers firman los que tienen la licencia firman y empezamos a tener un catálogo aquí monstruo qué va a pasar bueno ya eso sería difícil de vislumbrarlo que si ellos aceptan que NVIDIA lo haga podrían crear una plataforma donde se centralice todo el stream de los juegos y después de que una persona se acostumbra a utilizar algo es difícil salir de ese entorno y le daría quizás mucho poder a NVIDIA podrían también estar pensando en eso ahora yo como estoy feliz estoy feliz estoy realmente feliz y no sabría si podrían surgir otras plataformas que también compitieran con ellos en base a precio porque hay que ver si NVIDIA puede mantener ese precio porque si las empresas comienzan a solicitar beneficios o una parte de lo que ellos cobran pues el precio va a tener que subir que fue lo que pasó por ejemplo con Netflix pero de cualquier forma el precio de Netflix es irrisorio comparándolo con tener que adquirir películas para poder verlas sí claro o sea que muchas personas decían que el mercado del stream de juegos no tenía futuro porque no se deslumbraba que se pudiera hacer correctamente NVIDIA ha demostrado que sí ahora si hay un poquito de buena fe y de esperar mucho podríamos ver que dentro de uno o dos años el streaming de juegos es una verdadera realidad y estaríamos aprovechar de estaríamos quizá ante algo que digo yo lo acabo de ver ahorita ahorita si se me acaba de ocurrir mientras lo estabas planteando que que si esto es digamos el pionero que lo hace bien que lo sabe hacer bien porque también está el pionero esta idea pero y otro servicio pero si es el pionero que lo sabe hacer bien podría convertirse en el siguiente steam en el sentido de que monopolizaría la forma de hacer y entonces el negocio exacto la gente ya no como netflix la gente ya no diría estoy streameando películas diría directamente estoy viendo netflix aunque no sea netflix ¿sabes? y la costumbre hace ley o sea cuando tú cuando el humano se acostumbra a algo es difícil sacar y eso da mucho poder eso da mucho poder entonces habría que ver cómo termina de plasmarse el negocio sí 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 pero la verdad es que pinta bonito pinta bien ya nos hacía falta una propuesta que nos hiciera sonreír en vez de una que nos haga llorar en esta industria sí totalmente y yo creo que podemos tener ese atisbo de esperanza para que un día llegue la gran noticia de que geforce no sé acaba de firmar con cuatro developers first party durísimos y dios mío ya con eso o sea no creo que vayan a necesitar mucho más para lograr algo que podría hacer historia o sea si ya ahorita tienen la plataforma sí 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 porque pasó yo insisto pasó lo mismo con con steam porque veían ay no cómo crees los juegos en la nube de quién va a ser cómo va a jugar y pum en la vida volviste a oír hasta ahorita epic en la vida volviste a oír que alguien quisiera competirle en ese rubro porque dios mío o sea es quien en línea es sinónimo para steam claro y ahorita pueden lograrlo y la competencia ha sido dura porque independientemente para poder estar compitiendo yo he tenido que estar desangrando o sea todas esas exclusividades no es por buena fe es dinero para poder competir con steam se ha tenido que gastar dinero y bestia porque epic tuvo que ser estúpidamente millonario para proponerse hacerlo pero bueno y todavía steam está ahí sí claro las exclusividades no son para siempre epic no puede darse el lujo de tener exclusivas para toda la vida solamente son de seis meses a un año y por ejemplo gente como yo espera que llegan para poder comprar sí para liberarse y ahora ahora sí me lo compro exactamente tenemos seis meses un año para ahorrar para comprar el juego pues bueno mis amigos creo que creo que esta esta plática este podcast nos ha llenado un poquito de esperanza del lado de los videojuegos porque ya no insisto ya nos hacía falta escuchar que algo se estaba haciendo bien bonito barato sencillo sabroso y a favor del jugador hombre ese es el punto máximo que quería decir a favor del jugador porque a favor de la experiencia y a favor de la economía porque ya nos desembolsaste en una supercomputadora ¿sabes? y ya nos desembolsaste en los juegos tienes que estar claro en algo siempre van a haber personas que van a adquirir los juegos físicos si se le da la oportunidad porque son coleccionistas o porque sencillamente el tener el juego físico le da va a haber personas que van a invertir en tener una super mega chulísima computadora porque nunca va nada la va a poder igualar lo que tener tu computadora y tener la armada como tú la quieres si puedes darte el gusto van a seguir personas haciéndolo claro es decir que no es como que ese servicio va a hacer que los GPU se caigan porque 5 dólares claro que Nvidia va a ganar dinero pero ellos no van a perder su mercado de GPU porque el fiebrú como lo decimos aquí la persona que le gusta el PC gaming va a seguir teniendo su buena PC teniendo su web pero esta es una alternativa a hacer el juego más flexible hacerlo móvil y a darle cabida a un sector que quizás no puede acceder al juego por el costo de acceso híjole que bonito suena todo 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 o sea tanto para ellos hay beneficio para nosotros como jugadores hay beneficio para las empresas que firmen va a haber beneficio es una de las mejores ideas que he escuchado últimamente en esta industria y ojalá se vuelva realidad un catálogo que sea envidiable pero bueno muchas gracias gente muchas gracias escuchas por haber estado con nosotros en este podcast de Serious Game Talk de Geek Lag ahora nos tocó revisar un tema mucho más optimista de lo que a veces hemos estado echando pero no se preocupen si les gusta también los otros hay de donde o sea la industria del videojuego tiene para jalarles la cola cañón entonces para pisar las colas cañón entonces si tienen algún tema que quisieran que nosotros tratemos échenoslo nosotros lo podemos revisar lo podemos desmenuzar lo hacemos bonito sabroso para que todo el mundo entienda todo el mundo sepa donde estamos parados y mientras tanto de este lado de los micrófonos se despide Indira desde República Dominicana hasta la próxima y Paul Jagger desde la preciosa Ciudad de México deseándoles que tengan un excelente día tarde noche donde quiera que estén a la hora que estén pásenla muy bien y hasta luego bye bye y a la próxima y a la próxima